A no ser A no ser A veces voy a coger estas islas ya, mejor Me... Creo Que posiblemente van a coger Asset Pero bueno, ni modo Oof Oof F**k this s**t Una calle Ah bueno, nosotros tenemos este Oh, me quité a mi fortuna Hijo de f**k Tengo una vez, va allí Ha 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 10 veloces por la cali por la cali por la cali por la cali Vamos a jugar con el Jimmy ¿Dónde queda la línea entre insulto racial y un insulto normal? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? ¿Dónde queda la línea entre insultos y un insulto? la integrativa no me voy a ver acá arriba estamos puyendo demasiado aunque es un kain así que le valdrá miércoles mi war uy casi me lo di si quieres unirlo la verdad amiga así que me quisiste bajar vida en vez de palmear un minio y a ver lo quise yo no tenía el estudo era obvio eso no era tan obvio no estoy muy lejos yo me la quería llevar el morito de las tres móviles ok que más era sexy hey watch out ok gucci ¿a qué tiene? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Estaba muy piteado ese dragón Teniendo en cuenta que yo no tenía mucha vida Ok, no hay problema No, 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 no No, 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 no Oh, el rotata es malísimo ahí Van a llevarse una placa No tengo fantasmal Sí, se lleva la placa obligatoriamente Fue malísima tu rotación Fue malísima tu concentración Su rotación esta Hey No, ya está mal que me va Está mal que me quiere bloquear el parameo Oh No hace falta Tiene 2 kills y 81 no es tan Joder Tendré que irme porque Ahí está man Bye bye Era obvio Era obvio que venía en ese mal Mmm 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 T Toutes Tane Tap Tane Gracias. 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 Adiós. Que viene el Caín. No me voy a quedar aquí. Me han hecho baquear muchas veces. Ya no más. muy tarde viene el jet muy muy tarde viene el jet no, la calice es un problema ah no, ya está la calice no, no joder yo de ti vámonos 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 Gracias. 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 Uff. Ni podía llegarle ya. Y él me lo ha hecho increíblemente bien, pero... Seguí bien. Y le pido a la ropa. Y le pido a la ropa. Y le pido a la ropa. Life. Puto en la ropa. Tengo fantasmal El miedo Va a apretar bien Se reventó en dos segundos, bro No te doy ni tiempo para decir Joder 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 No era que me acerque yo No era que me acerque yo ahí Joder 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 El Borley no ha muerto ni una sola melita de el Borley no tiró la ulti después de haber tirado la ulti tranquilamente hubiéramos pegado con todo el Borley no tiró la穿 el Borley no era buenas gracias Si no El tipo han flasheado, si no se morían Pero están dejando la misma fortuna muy sola A cada rato Increíble Increíble Lo utiliza para adelantarme Pero también para huir Un tonto de tu parte teniendo en cuenta que yo no iba a ser el que iba a matarte Yo ya me fui No me voy a quedar por aquí No me voy a quedar por aquí Yo instantáneamente Hmm No se puede hacer mucho tampoco No me voy a quedar por aquí No me voy a quedar por aquí No me voy a quedar por aquí